Lección número 12, para el 23 de marzo. Adoración sin fin. Bienvenidos a la lectura de la lección de Escuela Sabática y los comentarios del Espíritu de Profecía. Sábado, 16 de marzo. Lee para el estudio de esta semana, Salmos 134, Isaías 42 10 al 12, Apocalipsis 14 3, Salmos 15, 101 1 al 3 y 96, Apocalipsis 14 6 al 12, Juan 4 23 y 24. Versículo para memorizar. Al Señor cantaré en toda mi vida, a mi Dios salmearé mientras viva, Salmos 104 33. A medida que aumenta nuestra experiencia con la gracia y el poder de Dios, nos sentimos impulsados a preguntar junto con el salmista, ¿qué pagaré al Señor por todos sus beneficios hacia mí? Salmos 116 12. La respuesta inevitable es dedicar la vida a ser fiel a Dios. En Salmos, Israel no es simplemente una nación, sino la gran congregación, Salmo 22 22 y 25 y 35 18. Esto revela la vocación primordial de Israel de alabar a Dios y dar testimonio de Él a las demás naciones, porque el Señor anhela que todo el mundo se una a su pueblo en la adoración. El pueblo del Señor se identifica con los justos, aquellos que adoran al Señor y cuya esperanza está en Él y en su amor. Alabar al Señor en la congregación se percibe como el culto ideal. Esto no significa que la oración y la alabanza personales en Israel asuman un papel secundario. Al contrario, el culto individual a Dios sustenta el culto comunitario con alabanzas renovadas, Salmo 22 22 y 25, mientras, a su vez, el culto individual desarrolla todo su potencial en estrecha relación con la comunidad. La comunidad que rinde culto también recibe el nombre de congregación de los rectos, Salmo 111 1. Los rectos conocen a Dios, Salmo 36 10, y Dios los conoce a ellos, Salmo 37 18, y esta experiencia permea todos los aspectos de su existencia. Comentarios del Espíritu de profecía. ¿Quién expresará las valentías de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Salmo 106 2. Invocad su nombre, haced notoria sus obras en los pueblos. Cantadle, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas. Gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Salmo 105 1 al 3. No debemos limitar la invitación del Evangelio y presentarla solamente a unos pocos elegidos, que, suponemos nosotros, nos honrarán aceptándola. El mensaje ha de proclamarse a todos. Cuando Dios bendice a sus hijos, no es tan solo para beneficio de ellos, sino para el mundo. Cuando nos concede sus dones, es para que los multipliquemos compartiéndolos con otros. El Ministerio de Curación, páginas 68 y 69. Dulce será mi meditación en él, yo me alegraré en Jehová. Salmo 104 34. ¿Por qué no mantener vuestras mentes arraigadas en las inescrutables riquezas de Cristo, para que podáis presentar a otros las gemas de verdad? En la palabra de Dios hay ricas minas de verdad, en cuya exploración podemos pasar la vida entera, y sin embargo encontraremos que sólo hemos comenzado a revisar sus preciosos depósitos. Cabemos profundamente, y saquemos los tesoros escondidos. Necesitamos llenar constantemente nuestra mente con Cristo, y vaciarla de egoísmo y pecado. Justamente en el momento en que vaciéis vuestra mente de vanidad y frivolidad, ese vacío será llenado con aquello que Dios desea daros, su Espíritu Santo. Entonces del buen tesoro del corazón sacaréis buenos frutos, ricas gemas del pensamiento, y otros recibirán las palabras, y comenzarán a glorificar a Dios. Vuestros pensamientos y afectos deben morar en Cristo, y debéis reflejar sobre otros aquello que ha brillado sobre vosotros, procedente del sol de justicia, nuestra elevada vocación, p. 117. Para nuestro propio beneficio, debemos refrescar en nuestra mente todo don de Dios. Así se fortalece la fe para pedir y recibir siempre más. El alma que responda a la gracia de Dios será como un jardín regado. Su salud brotará rápidamente, su luz saldrá en la obscuridad, y la gloria del Señor le acompañará. Recordemos, pues, la bondad del Señor, y la multitud de sus tiernas misericordias. Como el pueblo de Israel, levantemos nuestras piedras de testimonio, e inscribamos sobre ellas la preciosa historia de lo que Dios ha hecho por nosotros. Y mientras repasemos su trato con nosotros en nuestra peregrinación, declaremos, con corazones conmovidos por la gratitud, que pagaré a Jehová por todos sus beneficios para conmigo. Tomaré la copa de la salud, e invocaré el nombre de Jehová. Ahora pagaré mis votos a Jehová delante de todo su pueblo. Salmo 116, 12 al 14. El deseado de todas las gentes. Página 314. Te invitamos para estudiar juntos la lección de esta nueva semana. Esta es una producción del Ministerio Mensaje Adventista. Comparte nuestras publicaciones para que el mensaje pueda llegar a más personas. Que Dios te acompañe. ¡Feliz semana!